Con el pirincho. Y veo, me aparece por Twitter... ¿Qué? Pero tweets descalificadores, descalificativos, descalificatantes. No, termina, soy. Sí, terribles. ¿De quién? Descalefagenia. Te voy a decir, ¿hacia quién? ¿De quién? ¿De quién a quién? Hacia Francisco Delgado. Sí. ¿De parte de quién? ¡Qué buena pregunta, Mario! ¿De quién? ¿Sabés de parte de quién? ¿De quién? De la hermana de Barbie Silencio. No. ¿De quién le cuenta? Lo mató. Entonces yo agarro, pongo el holograma para llamarlo. Yo no lo llamo por teléfono. El productor tiene un holograma. Aprieto el botón y aparece el holograma. ¿Te aparece de busco o de frente? De frente, yo lo veo de frente. Aparece el holograma y le digo, escuchame, Gaby, hay que chequear esto. Chequea si esta cuenta es de la hermana de Barbie Silencio o es un fake. Muy bien, fake. ¿Va a haber un fake de la hermana de Barbie Silencio? ¿O es un qué? Bueno, ahora es fake de cualquier cosa. Estamos todos. Sí, explíquenle a Donia Rosa que es un fake. Fake vendía a hacer una cuenta de Twitter trucha. Donde lo destrozaba. Y decía cosas tremendas. Porque no es que solamente lo destrozaba, sino que contaba como la interna familiar diciendo, él se presenta y se hace el padre cada 15 días. Digo, tuvo declaraciones muy fuertes. ¿Los tenemos los tweets para hablar? Los estamos buscando. Los vamos a buscar para que vamos a ver con él. Pero la hermana Barbie me confirmó que es la hermana. Ah, es. Digo, no, es que... Ah, que se acuente de ella. Ahí está. ¿Me gustaste a Barbie si la hermana era esta Florencia? Sí. Y sí, es ella. Mira, ahí está. Florencia es aparentemente la hermana de Barbie Silencio. Perdón, todo esto era en vivo. Ah, y te arrobaba vos. No, 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 yo lo vi después. Esto fue en el aire, sí. Pero era en el aire. Era en el aire. No te sabría decir, pero sí. El 4 de marzo, el día de tu cumple. Claro. Dice, yo no sé por dónde empezar, chicos. Pero podés empezar por arriba. ¿Quién quiere ver? Dice, Francisco Delgado es un mentiroso. Amenazó a Barbie para que no entre. Soy la hermana de Barbie. Lo sé. Pero ¿cómo lo sabe? ¿Estaba acá la hermana de Barbie? No, pero se lo habrá contado ella. Ya te hagan seguramente. Barbie se te va con la hermana Florencia. Y dice arriba, mi hermana no quiere que Francisco se enoje porque siempre la maltrató. Por eso ella no habla. Esto le dice la hermana. A vos. A mí, ahí me robó a mí. Sí, a vos. Y hay algunos más, ¿eh? Ahí le contesto a una fan donde le pone, entiendo tu fanatismo, pero la realidad es otra. Lamento los enojos. Se ve que obviamente todas las fans de Francisco salieron como a defenderlo, ¿no? Yo soy la hermana. Lo siento, pero la realidad no es la que se ve. Dice Florencia Silenci. Quien sea que la muestra no es la realidad, yo no vivo de esto, ni me interesa, pero me cansé de mentiras. Epa, ¿por qué? Dice, escribo acá, es por bronca, nadie sabe nada de nada, aunque crean que sí, ni cerca están. Epa. Ahora, qué tremendo también, ¿no? Porque obviamente que desde su cuenta con el apellido, que lleva el mismo que Barbie, es obvio que esto se iba a hacer público. Digo, Barbie en todo momento siempre se la, digo, siempre habló maravillas de Francisco, de hecho el día que estuvo acá, también por eso nosotros nos sorprendimos muchísimo con estos tweets. Sí, igual. Aparte lo vemos a Fran siempre con la beba, digo... Igual yo pensé que era Sanata. Yo pensé que era una truque de una truque de una truque. Yo le dije a Gaby, chequealo, porque yo no creo que la hermana de Barbie Silenci esté poniendo todo esto por Twitter. Sí. Porque lo trata de amenazar a la hermana, o sea, a su exmujer, a la madre de su hija. O sea, nosotros decíamos, puede ser que Barbie esté amenazada y por eso no quiere entrar y ella lo termina de confirmar en un tweet. Pero en un rato ellos ya están acá en nuestro estudio y obviamente le vamos a preguntar todo a ellos.